Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Diosdado Cabello llegó de Cuba y parece tener el guión clarito. Durante la rueda de prensa del PSUV desmeritó el trabajo de la Corte Penal Internacional, dijo que no habrá diálogo con la plataforma unitaria y que además van a gobernar por 200 años más. Sin contar que reiteró que la violencia es el arma de la oposición. Insistió que ningún candidato inhabilitado podrá postularse a unas elecciones presidenciales, así gane la primaria. No especificó en detalle qué hizo durante su estadía en La Habana. Más allá de lo que se publicó a través del canal, que debería ser de todos los venezolanos, pero que el régimen controla desde hace más de 20 años. Lo cierto es que trajo un discurso más radical contra las instituciones democráticas del mundo, asegurando que son pagadas por Estados Unidos y que por eso ninguna decisión va a favorecer a Venezuela. Claro. Él no dice que esas decisiones no favorecen a Venezuela porque en Miraflores no tienen el mínimo respeto por la disidencia cuando se amenaza a candidatos opositores o el mínimo respeto por los derechos humanos cuando matan a manifestantes a manos de sus propios cuerpos de seguridad. O la tortura continuada que hay contra presos políticos en los calabozos del régimen. O la judicialización de los partidos opositores a quienes de un plumazo le robaron sus tarjetas. Y las inhabilitaciones sin basamento legal para amañar desde ya un futuro o unos futuros comicios a los que no les permitirán observación internacional. Escuchen lo que dijo. Con respecto a la ONU, tú sabes que esos son organismos que controlan a Estados Unidos directamente. Paga. Estados Unidos paga para atacar a Venezuela. Corte Penal Internacional paga. Estados Unidos. Ninguna decisión de allí va a salir para favorecer a Venezuela. Nunca. Fiscal de la Corte Penal Internacional pago. Y al que tenga, al que quiera ver y ponerlo en una balanza, vea cuando ese caballero vino para acá una vez, no esta visita sino la primera visita que hizo. Había estado en Chile, exoneró de los delitos en Chile. Estuvo en Colombia, exoneró Iván Duque. Vino a Venezuela y condenó. Caramba. Es como muy sesgado. Sesgado. La forma. Tenemos muchísimos deseos de que esta revolución cada día asiente las bases más fuertemente para hacerla irreversible, como dijo nuestro Robert Serra. Y trabajamos para ello. Mira, Lisandro, esto... Vengan a ese reino porque ellos dicen, no, diálogo con el gobierno y el gobierno va a ser, va a ser. El gobierno... Queremos diálogo para decirles que se preparen porque vamos a seguir gobernando por 200 años. Cuando ellos vienen aquí y que asustaron a Juan Pablo Guanipa que van a ir movilizados, no están moviendo a nadie, no mueven a nadie. Son unos piratas de la política, son unos usurpadores de la voluntad de un sector de los venezolanos que no está de acuerdo con el gobierno, está bien, pero esos no son líderes de nada. De nada, no dirigen a nadie. No tienen ni partido, ni partido tienen. No han podido construir un partido. No han podido construir un partido. Y el reconocimiento internacional, nosotros lo vemos. Basta que Nicolás Maduro vaya a un evento en algún lugar y se olviden de todo el mundo. Es Venezuela, es la patria de Bolívar y de Chávez. Y allá aquellos que reconocieron a Juan Guaidó, un delincuente como presidente, que no ganó ninguna elección aquí en Venezuela, que su arrogancia no les permita pararse y decir que el único presidente que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro. ¿A cuáles eventos internacionales, Diosdado, usted está refiriendo que Nicolás Maduro asiste? El último fue invitado y no fue porque supuestamente tenía una otitis, sin contar todos los que se realizan en cualquier foro democrático, donde pone una excusa y no se presenta, solamente va a los países que son amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y precisamente ellos, en Miraflores, presentaron este lunes, ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, los fundamentos de su apelación contra la decisión de reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por eso es que Diosdado se molesta. La Cancillería chavista emitió un comunicado propio de los regímenes dictatoriales que son objeto de investigación, a través del que se establece que desde el año 2018, la Corte Penal Internacional tendría una motivación política alineada con la supuesta estrategia de cambio de régimen impulsada por la comunidad internacional, o lo que ellos llaman las potencias extranjeras. En el recurso de apelación introducido por el régimen, se argumentó que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de fecha 27 de junio del 2023 habría incurrido en seis errores de hecho y de derecho, que según ellos, vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del derecho internacional, resultando, por tanto, contraria a la verdad y a la justicia. Hablando de la verdad y la justicia, la dictadura volvió a negar que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Y ahora le preocupa el Estatuto de Roma, cuando no lo ha respetado nunca. Y no pocas han sido las reacciones de los activistas de los derechos humanos luego, precisamente, de esta apelación que presentó el régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional para intentar detener las investigaciones por delito de crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos por jerarcas civiles y militares del chavismo. El Foro Penal Venezolano, en la vocería del abogado Gonzalo Gimió, fue enfático al afirmar que las averiguaciones siguen su curso. Las cuestiones preliminares dijo que sí, estuvo de acuerdo con la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional y, por decirlo de alguna manera muy llana, muy sencilla, le devolvió al fiscal la posibilidad de continuar con la investigación. Esto es lo que tenemos al día de hoy. ¿Qué pasó después de esta decisión? En paralelo, el Estado venezolano apeló de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Esto, en este momento, está en la Cámara de Apelaciones. Pero esto no quiere decir, y con esto enlazo un poco esta conclusión con lo que venía diciendo, pero esto no quiere decir que la investigación se haya suspendido. De hecho, en el momento en el que la Sala de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones recibe esta solicitud del Estado venezolano, una de las cosas que es absolutamente clara es que esta manifestación de que se va a procesar la apelación no suspende la iniciativa. A propósito de las detenciones arbitrarias en Venezuela, el Foro Penal también hizo un balance de la cantidad de presos políticos hasta este lunes, 14 de agosto. Actualmente hay 288 presos políticos según lista actualizada al día de hoy del Foro Penal. Hay 20 mujeres, 155 son militares, es la mayoría de los presos políticos, 133 entonces son civiles. Importante considerar que solo desde el año 2014 se suma un número total de personas que han pasado por la prisión política de 15 mil 791, casi 16 mil personas que han pasado por una cárcel con fines políticos. 9 mil 415 personas se encuentran bajo medidas cautelares, es decir, que estando fuera de la cárcel, fuera de la prisión, todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Un número importante, que eso también a los efectos de la Corte Penal Internacional es muy importante, 11 presos políticos han fallecido en custodia del Estado. Esta lista que está acá la tiene la Corte Penal Internacional, cuya investigación se reabrió y cuya investigación está llevándose a cabo. Y no hay manera de ocultarlo cuando hablamos de prisión arbitraria. 113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena. Muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial. Si esa persona, luego de tres años, no ha sido condenada por retardo procesal, responsabilidad del Estado o de los funcionarios que en definitiva tienen a esas personas privadas de libertad arbitrariamente, esa persona debe salir en libertad. Y no es que lo decimos públicamente, es que hemos solicitado su libertad formalmente ante los tribunales y los tribunales la han negado. Eso es crimen de lesa humanidad. Mantener a una persona privada de libertad arbitrariamente por más de tres años sin juicio y con motivación política no es una simple violación a los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad porque es sistemático. Noticia en desarrollo. Me voy a Ecuador. Al parecer asesinaron a otro dirigente político en el país ahora. Lo tuitea Mundo en conflicto. Asesinan en Ecuador al dirigente correísta Pedro Briones. Hasta este momento no se conocen detalles de cómo ocurrió este hecho y los detalles, pues, en cuestión de la noticia es algo que está ocurriendo en el momento y por supuesto nosotros a lo largo de Noticias EBTV que tengamos los detalles profundizaremos en la noticia. Reitero, asesinan a dirigente político correísta en Ecuador. Pausa. Ya venimos con más. Noticias. 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 ¡Gracias!